Si con hierro y carbón hemos forjado nuestra historia, con innovación y conocimiento deberemos de edificar nuestro futuro. Andoni García, director gerente del pueblo de innovación Garaya. Hay un tiempo pasado, que es para recordar, hay un tiempo presente, que es para vivir, pero hay un tiempo futuro, que es para imaginar. Hay una parte del tiempo que se utiliza para explotar, explotar los recursos, explotar las infraestructuras, de alguna manera los productos y servicios que la empresa es capaz de proveer a un mercado, que ese mercado es capaz de comprarlos, pero también de un tiempo para explorar, de ese tiempo para futuro, para imaginar, para soñar, y ahí es donde nosotros queremos ayudar, coayudar o cocrear con las empresas de qué tipo de actitudes deberemos y tenemos que tener, precisamente para imaginarnos crear ese futuro que hoy en día parece un poco incierto, pero tres conceptos básicos para esta actividad, insistencia, tiempo y paciencia, que son, pienso que son tres prefectos que tenemos que tener bien claros a la hora de, precisamente, explorar ese tiempo futuro.